Muy buenos días, un gusto de estar con ustedes. Veo que nos están queriendo congelar. Espero que estén todos bien abrigaditos. Y yo quisiera agradecer las palabras de introducción que han tenido conmigo, pero yo me siento piurano, porque si bien no nací en Piura, estuve desde muy chico, hasta los 10 años, me siento chalaco, fui congresista por El Callao, me siento panadero, y también presidente de la CONFIEP, congresista, ministro. Pero creo que las mejores experiencias han sido las de panadero. Es las experiencias donde uno siente, gracias, donde uno siente la gente, donde uno siente el mercado, donde uno se pone a pensar, ¿qué pasa si hago esto o hago lo otro? Fue una linda experiencia, realmente. Yo quería compartir, y quiero hacer, durante la presentación con ustedes, quiero hacer una analogía. Quiero que caigan en la cuenta que los empresarios son los dueños de pequeños negocios, los dueños de medianos negocios, y los dueños de los grandes negocios. Y tienen todo en común. La preocupación de tener un buen producto, la preocupación de dar un buen servicio, la preocupación de tener un buen equipo de gente, la preocupación de que hay que pagar el sábado. Normalmente los negocios pagan los sábados. Y esa preocupación no la tiene mucha gente. La tiene la gente que está comprometida en generar más trabajo y generar más empleo, que es lo que para mí, en el fondo, todos deberíamos estar involucrados. Yo veo con fastidio, por ejemplo, como los presidentes regionales, los gobernadores, los alcaldes, no sienten que tienen la responsabilidad de generar empleo. Y eso es algo que tenemos que ir cambiándoles el chip. Porque en el Perú, la gran inversión es apenas el 30%. En el Perú, el 70% de la inversión privada es la cabina de internet, es el chifa, es la peluquería, es la lavandería. Eso, los cientos de miles de emprendimientos e iniciativas privadas, eso es lo que genera más empleo en el Perú. No digo que no sean importantes las grandes, pero sí quiero decirles que eso es lo que genera el empleo. Y entonces, yo quisiera compartir con ustedes lo que, desde mi punto de vista, es lo que necesitamos para poder recomponer el país, para poder generar algunos consensos, para poder seguir creciendo. ¿Me ayudas con el señor? Está en sí mismo, en su celular está chateando. No pasa nada. A ver quién me ayude con esto. Y entonces, yo creo que es bien importante esto que les estoy diciendo. Los empresarios chiquitos son iguales que los empresarios grandes. Yo fui a hablar con con la asociación de grandes empresas y les dije, oye, deberíamos hacer una campaña para ver cómo ayudamos a resolver ¿cuál es? Este. Cómo ayudamos a resolver los problemas de las pymes, de las MIPES. ¿Por qué? Porque en el fondo, resolviendo los problemas de los pequeños, resolvemos los problemas de los medianos y de los grandes. Entonces, muchos de ustedes no tienen la edad, pero en el Perú hemos pasado por hiperinflación. Yo les voy a contar qué es hiperinflación. Yo cuando era panadero, tenía que comprar dólares, porque la harina estaba en dólares. Siempre está referenciada. ¿Ustedes saben lo que es una caja de leche gloria de 48 latas? Todos los días subía en mi carro una caja de leche gloria de 48 latas llena de plata. Eso es hiperinflación. Cuando en la mañana vas a comprar la leche y tiene un precio, y en la tarde tiene otro precio. Eso es hiperinflación. Entonces, nosotros hemos pasado por hiperinflación, hemos pasado por terrorismo. Muchos de ustedes no lo, puede ser que no lo hayan vivido, pero la otra vez conversando con una persona me dijo, a mi hermana la mataron, le hicieron explotar en Villa El Salvador y se refería a María Elena Moyano. Y me dijo, y al día siguiente vino una señora y me entregó todavía parte de mi hermana. Eso es el terrorismo. Es doloroso. Decenas de miles de peruanos murieron en el terrorismo. Teníamos 56% de pobreza, cayó del 56 al 26 y ahora debemos estar cercanos al 30% de pobreza. Eso es inaceptable. Eso no puede suceder en un país como el Perú. Hemos enfrentado una pandemia y yo les diría que prácticamente todas las familias hemos sido afectadas por la pandemia. Pero nos hemos recuperado. Y entonces lo que yo quiero compartir un poquito es dos conceptos por los cuales tenemos que ponernos de acuerdo para poder tener una mejor posibilidad. Aquí les voy a compartir un termómetro económico que hace el IPE, el Instituto Peruano de Economía. Y ahí ustedes pueden ver que el PBI ha caído. Es el crecimiento de la economía. La inversión pública ha caído. La inversión privada también. La inversión privada o está en cero, está un poquito por debajo en cero. ¿Qué significa eso? Que la cantidad de plata que invirtieron todos, no los grandes empresarios, todos los peruanos, ha sido la misma que el año pasado. No es que sea cero. Cuando se dice la inversión privada crece cero, es que crece respecto al año anterior cero. Tenemos la producción de minería metálica cayendo. Una pena porque tenemos un potencial enorme, pero estamos llenos de conflictos sociales que no permiten que se produzca más. El despacho local de cemento, que es un indicador líder, también sube y vuelve a caer. Tenemos el precio de la venta, el precio del pollo en el Perú hoy día es más importante que el precio del dólar. Y entonces tenemos que la gente que tiene trabajo en Lima de forma adecuada también viene cayendo. Las exportaciones no tradicionales, que son las que generan mayor valor agregado y que generan mayor empleo, suben, bajan, suben. Estamos creciendo 6%. Deberíamos estar creciendo 10, 12%. Gracias a Dios tenemos los TLCs tan criticados por muchos pensadores de izquierda. Y yo les decía a mis amigos de los gremios sindicales, les decía, miren, el TLC con Estados Unidos ha hecho más por los derechos laborales de los trabajadores que ustedes en 40 años. Y es cierto. Se hizo, se avanzó mucho más. Un indicador de importaciones de bienes de capital, ¿qué significa? Las máquinas que las empresas o que quienes están haciendo un negocio, puede ser lavandería, puede ser peluquería, lo que fuera, están importando. Y eso cae. Significa que la gente no está pensando que va a crecer, sino la gente está pensando en que se va a mantener. Hoy día vamos a los centros comerciales y vemos algunos locales cerrados y la gente no quiere crecer más. Dice, con lo que tengo es suficiente. Pero el problema es que si todos decimos que con lo que tengo es suficiente, los 400 mil chicos que salen de las universidades y de los institutos no van a encontrar trabajo. O sea, hay 400 mil chicos más o menos que tienen que encontrar trabajo. Y por eso el Perú tiene que crecer por lo menos 4%. 1% de crecimiento son 80 mil empleos. Yo estoy hablando de los 400 mil chicos, o sea, de ustedes. Ya pues los que tenemos 50 ya fuimos. Porque ¿quién va a conseguir chame a los 50? Y entonces tenemos expectativas a la baja. Entonces yo les quiero preguntar y les pediría que levanten la mano. A ver, ¿quiénes creen que con lo que hemos conversado, con lo que conocen ustedes de coyuntura, de coyuntura económica y de coyuntura política, ¿quiénes creen que el Perú va a estar mejor dentro de un año? Nadie. A ustedes les pregunto, con lo que sabemos hoy día de situación económica, con lo que sabemos hoy día de situación política, ¿quién quiere agarrar su plata, sus ahorros y meterlo en un negocio? Pocos. Pocos. Y si les pregunto, se han abierto 100 plazas de trabajo en España, ¿quiénes quieren ir? Foto, 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 foto. Y entonces, ¿qué nos está pasando? Lo que nos está pasando es que estamos perdiendo la confianza. Estamos perdiendo la confianza en la economía, estamos perdiendo la confianza en la política, estamos perdiendo la confianza en nuestros gobernantes. Eso es muy malo. Lo que les pasa a ustedes les pasa exactamente a todos los empresarios. ¿O ustedes creen que los empresarios no son ciudadanos? Es lo mismo. ¿No? Conversaba con unos chicos de los olivos que le habían robado tres veces, tres veces les habían robado todas las máquinas de su cabina internet y dijeron ya no ponemos más. ¿No? ¿Cuánta gente, cuántos amigos tenemos que les han robado dos, tres y cuatro veces el celular? ¿No? ¿Cuánta gente de nuestras familias va al hospital y tiene que esperar tres, cuatro, cinco semanas para que le hagan una cirugía o le saquen una muela? Entonces, la gente está, todos estamos perdiendo la confianza. Pero lo que no podemos perder es la esperanza. La corrupción se puede robar la plata. Hay que perseguirla, hay que castigarla. Pero lo que no se puede robar es nuestra esperanza. Y la gente buena en el Perú es mucho más grande que la gente incorrecta, que la gente mala. Entonces, creo que es fundamental que podamos recuperar la confianza en la cual el factor más importante es el mensaje de quien nos gobierna. El que nos diga vamos hacia este camino, síganme, yo los voy a acompañar. Pero si no tenemos esos mensajes, los mensajes son de confrontación y los mensajes son de que no se mejora la educación, no se mejora la salud, no se mejora la seguridad, entonces todos percibimos algo como ciudadanos y como empresarios. Y eso es malo. Porque nuevamente aguantamos la rueda que tiene que girar para generar empleo. Para mí, se lo voy a repetir a lo largo de esta presentación, lo más importante es el empleo. Y entonces, ¿qué necesitamos para jugar en las mejores ligas? Oye, tenemos que prepararnos, o sea, tenemos que estudiar. Ya sea que quieras una carrera universitaria o técnica, tienes que estudiar. Yo escuchaba a un señor muy exitoso y me decía, claro, todo el mundo dice que por qué yo soy tan exitoso, pero lo que yo no les cuento es que cuando mis amigos iban de viaje yo seguía trabajando. la gente exitosa trabaja más que los demás. Y tenemos que ser conscientes que tenemos que dar todo por nosotros y por el país. Cuando ustedes son exitosos, créanme, el país se vuelve exitoso. Cuando a ustedes les va mal, al país les va mal. No es al revés. Y evidentemente, acá está la padula que tantas veces lo hemos visto rodar y te tienes que parar y seguir caminando y seguir jugando. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, mínimamente busquemos dos temas, dos puntos donde todos podamos estar de acuerdo. Podemos tener diferencias ideológicas, no importa, pero tenemos que encontrar dos conceptos que nos unan como ciudadanos del país, del Perú y para poder salir adelante. Yo planteo dos consensos. Un primer consenso es el consenso por la institucionalidad. Y la verdad que ha sido difícil encontrar cómo decirles en palabras sencillas, cómo poder transmitirles a ustedes qué es institucionalidad. Y espero poder hacerlo. institucionalidad es un concepto bien amplio, un poco etéreo, a veces nos suena un poco difícil de entender, pero es que el país tiene que tener un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho significa que todos tenemos que cumplir las leyes. ¿No? No es porque no, no, yo soy de provincia entonces yo no cumplo porque yo me merezco más que los demás. no, no, o sea, en un Estado de Derecho todos tenemos derechos, obligaciones y todos vamos a tener que cumplir las leyes. Pero también necesitamos que quienes nos gobiernen y quienes operen el Estado sean los mejores. Yo me acuerdo haberle dicho al presidente García cuando yo fui ministro, le dije, presidente, tenemos que pagar los mejores sueldos en el Estado y le voy a decir por qué. porque en el sector público un gerente que lleva un directorio una inversión de un millón de dólares, ese gerente tiene una maestría, ese gerente tiene gente de soporte, ese gerente ha estudiado probablemente alguna especialidad para poder llevar a un directorio un planteamiento que se ha aprobado y en el directorio están los dueños. en cambio en la municipalidad de Ventanilla para hacer un proyecto de desagüe el señor que va a hacer el planteamiento a la municipalidad de repente gana 15 veces menos que ese gerente en el sector privado. ¿Acaso no nos merecemos los peruanos que tenemos pocos recursos tener los mejores funcionarios públicos? ¿Por qué no? ¿A cuántos de nosotros nos han dicho ya señora apúrese ya no moleste siga el siguiente por favor? Oiga señorita yo le pago su sueldo atiéndeme bien atiéndeme con cortesía por lo menos yo puedo entender que no tenga las capacidades o no tenga el proceso el procedimiento para lo que yo necesito pero atiéndame bien necesitamos los mejores funcionarios públicos sin funcionarios públicos bueno el Estado lo único que tiene es la calidad de su gente y eso tenemos que lucharlo necesitamos instituciones que funcionen independientes y respetadas escuchaba Lucas hoy día tenemos una constitución que nos permite tener una independencia total en la Fiscalía de la Nación que pueda investigar la corrupción a más alto nivel por supuesto hay gente que quiere cambiar eso y que no no hayan instituciones independientes el Poder Judicial independiente la Fiscalía independiente eso es lo que nos hace un país fuerte potente poderoso el Estado tiene que ser un Estado fuerte sólido eficiente ¿cómo puede ser que uno sube a 1500 metros de altura ya no hay posta ya a veces no hay ni comisaría no hay colegios en el colegio hay un profesor que es multiaila multigrado multitodo eso es ausencia del Estado también creo que es importante se lo voy a comentar después es interiorizar que tenemos nosotros como ciudadanos derechos y obligaciones y finalmente quienes nos gobiernan llegan a través de la política y necesitamos partidos políticos fuertes transparentes partidos políticos con democracia interna entonces quiero hacerles una pregunta porque creo que con la la pregunta y la interacción de ustedes podemos darnos cuenta un poquito más de qué es este tema de la institucionalidad cuántos conocemos a cuánta gente conocemos o cuántos de ustedes saben de alguien que ha tenido que dar una platita para que camine la licencia de funcionamiento o la licencia de municipal o la licencia de construcción cuántos sabemos de estos casos se da en todos lados pero es corrupción pero es corrupción se da en todos lados pero es corrupción pero también es falta eficiencia del estado o sea a ver díganme ustedes no tengo mi celular acá yo agarro mi celular entro a un app de un banco y hago transferencias pues las puedo hacer de Lima o las puedo hacer desde la China entonces ustedes creen que no es la tecnología para que venga un policía me tome una foto me diga ah usted es el señor Martín Pérez y su DNI es tal ¿no? y ese mismo policía con el número DNI debería saber la información de mi brevete y ahora en algunos casos saben ah usted tiene tantas multas no tiene el SOAT entonces si creo que hay la posibilidad de que el estado sea mucho más eficiente en el momento en que nosotros metamos la tecnología al estado se acabó la corrupción ¿saben por qué? porque la computadora le quita el poder al funcionario público corrupto y entonces eso es lo que tenemos que hacer en el estado ¿quiénes están de acuerdo con esta frase? en el Perú son pocos los que pagan impuestos nadie ¿no? es cierto es verdad y entonces lo que nos falta es conciencia tributaria nos nos conciencia tributaria a todos ¿no? ¿saben por qué necesitamos de los impuestos? porque queremos más seguridad más salud más educación si no hay billete no hay nada pues lo que hay que preocuparnos es en qué se gasta cómo se gasta quién lo gasta dónde lo gasta y ahí todos tenemos una obligación de fiscalizar fiscalizar al alcalde fiscalizar al gobernador fiscalizar al gobierno porque ¿saben qué? hoy día en el Perú plata no falta plata no falta se gasta mal no no quiero decir que se la roban todo no tampoco porque siempre ha habido corrupción y siempre habrá algo de corrupción hay que el problema del Perú es que hay impunidad nadie va preso alguien me decía que en Brasil el único preso era Marcelo Odebrecht y entonces había un corruptor preso pero no había ningún corrupto todos los políticos ya habían salido entonces creo que es importante que nosotros mismos porque ustedes todos son actores económicos también tomemos conciencia de que hay que pagar impuestos ¿cuántos de ustedes creen que en el estado entra la gente por tarjetazo entran los familiares entran mis amigos entran mis paisanos ¿quiénes creen que eso sucede en el Perú? toda la vida entonces estamos hasta el pecho ¿ves hermano? porque así nunca vamos a tener a los mejores eso es fundamental o sea quiero insistir en lo importante yo no denigro al funcionario público yo al revés yo lo levanto le agradezco yo cuando tengo un un amigo que se ha metido en política y me dice oye mira lo que me ha pasado me ha metido en política le digo oye gracias por lo que por lo que estás haciendo una infidencia el último día me parece que era el presidente Humala con quien teníamos diferencias de manejo económico de ideología política yo fui y le agradecí y él me dijo nunca nadie me había agradecido o sea más allá del pensamiento ideológico la gente que va a hacer algo por el país hay que agradecerle ¿saben por qué? porque la mayoría de nosotros no quiere hacer eso porque la mayoría de nosotros está preocupada por otras cosas que son legítimas y válidas ¿no? y entonces el poner gente se ha atracado de nuevo el poner gente en no no da el poner gente en los puestos públicos es falta de institucionalidad también entonces lo que les quería decir es este ah ahí está ok entonces este tema de la institucionalidad es sencillo no es una cosa tan complicada de entender el otro consenso consenso por la competitividad y ahora los vamos a unir yo hago este planteamiento pensá pensá en el arco galese con un estado unitario necesitamos un estado unitario no podemos decir no yo soy regiones tú eres distrito no usted gobierno regional o gobierno nacional no necesitamos un estado unitario en la línea de defensa que necesitamos educación seguridad salud buenos funcionarios públicos es lo mínimo que le podemos pedir a quienes no gobiernan eso es lo mínimo ya vamos al medio campo y adelante en el medio campo lo que necesitamos es generar empleo necesitamos facilitar las cosas los temas porque yo tengo que hacer un procedimiento en lima para hacer una panería y otro en chiclay y otro en trujillo y otro en tumbe y otro en ucayali no debería ser el mismo en todos lados hay que facilitarle a la gente que haga sus emprendimientos y en la delantera ya para meter los goles lo que necesitamos es infraestructura puertos aeropuertos pistas conexión de internet algo que el Perú avanzó muchísimo fue hay más millones de celulares que personas en el Perú en el Perú hay como 42 millones de celulares significa que más o menos cada uno tiene dos claro nos roban a cada rato entonces tenemos que reponer pero esto pero esto es lo básico y entonces no es tan difícil no debería ser tan difícil ponerse de acuerdo y ahora le quiero meter un ingrediente a esta receta que es la confianza de la cual hemos hablado un poquito ¿no? ¿por qué está tranquilo el gato? ¿saben por qué? porque sabe que el perro no lo va a morder ¿por qué? porque el perro ha estado una, dos, tres, cinco veces con él y el gato sabe qué puede esperar y entonces ¿cuáles son los componentes de la confianza? honestidad yo tengo que saber y sentirme seguro que quien me gobierna es honesto porque tengo que saber qué voy a esperar de él coherencia ¿no? oye este señor siempre hace lo mismo este gobierno siempre hace lo mismo es coherente lo que dice con lo que hace predictibilidad ¿no? si uno llega a su casa a las diez de la noche y la mamá le dice oye es un poco tarde perfecto entonces llego a las nueve pues llego a las nueve y me dice oye es un poco tarde oye mamá ¿qué pasó? no y llegas a las ocho y te vuelven a decir es un poco tarde entonces los agentes económicos necesitan predictibilidad que no le estén cambiando las condiciones tienen que saber qué cosa va a suceder hacia adelante enganchando un ratito con lo de Lucas se imaginan una constituyente donde además imagínense pues nuestros congresistas de hoy tendrían que hacer un esfuerzo para ser una constituyente o elijamos uno nuevo pucha como dicen los chivolos qué mello pues respeto todo esto genera confianza ¿no? estabilidad en el tiempo seguridad estado de derecho que yo sepa siempre cómo me van a medir ¿no? qué me van a exigir eso es fundamental y entonces tenemos el marco de la institucionalidad el marco de la competitividad y le metemos un tercer ingrediente que es la confianza ¿y a qué me lleva esto? para romper el chanchito cuando yo esté seguro de que no me van a robar mis mis cabinas de internet que a la señora que vende anticuchos que también es una emprendedora ¿no? y una empresaria de una microempresa ¿no? o a la familia que tiene en el garaje una bodega no le van a robar va a mejorar su instalación va a mejorar ya va a decir ya ahora vamos a poner otra refrigeradora para ofrecer gaseos y cerveza helada ¿no? entonces se mejora la inversión nos lleva más hay un hay una una frase que yo siempre digo que es fundamental para que ustedes puedan entender más inversión es más trabajo más trabajo es menos pobreza entonces para mí lo más importante que puede hacer un gobierno es medir un solo índice y lo podemos hacer todo ¿cuántos empleos está generando el gobierno? ¿cuántos empleos genera la economía? hay una medición trimestral del Ministerio de Trabajo y entonces así le podemos decir a nuestros gobernantes oiga usted en este trimestre le dio trabajo a 70 mil peruanos pero fíjese que en el siguiente semestre usted hizo que se despida 200 mil peruanos o sea el trabajo está reconocido por todas las constituciones del mundo como la única fuente de riqueza las constituciones de izquierda de derecha de todos lados reconocen al trabajo como la única fuente de la riqueza y también en alguna conversación con el expresidente Humala yo le decía presidente yo estoy de acuerdo me parece muy bien yo era presidente de la confía yo estoy de acuerdo con los programas sociales me parece coherente sensato necesarios pero pero creo que la mejor forma de sacar a una familia de la pobreza es con trabajo si el papá de una familia tiene trabajo la mamá tiene trabajo los hijos van accediendo al trabajo esa familia sale de la pobreza no tengan duda esa familia sale de la pobreza mantener los subsidios por mucho tiempo es un poco complicado y que pasa cuando hemos hecho encuestas y todo cuando hay empleo mejora la educación ¿qué hace un papá o una mamá? cambian de colegio a los hijos y le ponen un mejor colegio y por lo tanto tengo más ingresos me curo también más rápido me curo en un sitio mejor intento cambiar de vivienda compro un lote nuevo las familias ahorran en lotes no ahorran en soles no ahorran en dólares muchos ahorran en lotes muchos ahorran construyendo viviendas primer piso segundo piso se va el hijo la hija mayor se va al segundo piso y algo que no no lo puse que también lo vimos es la familia progresa entonces ya ahora nos podemos ir de turismo nos vamos a una localidad cercana entonces el bienestar de la familia aumenta y finalmente si yo genero más trabajo y todos tenemos ingresos entonces ahora quiero más casas quiero más colegios quiero más centros comerciales que es algo que hoy día es percibido como un progreso de las familias también y entonces se produce un círculo virtuoso más trabajo genera más demanda genera más consumo y genera más empleo yo aquí termino espero que les haya podido transmitir algunas ideas las ideas principales es necesitamos dos consensos uno por la institucionalidad referida a que necesitamos que nos gobiernen mejor y otro concepto respecto a que necesitamos hacer del país un país más competitivo esos dos conceptos se amarran con la necesidad de generar confianza y la confianza va a traer inversión y va a traer empleo y finalmente el empleo terminará con la pobreza que es lo que todos queremos muchas gracias que vive el Perú gracias gracias gracias